Buenos días a todos. Hoy es sábado 5 de diciembre y ya estamos preparándonos desde ayer para celebrar este segundo domingo de Adviento. Ayer trabajamos con la primera lectura, ahora vamos a trabajar con la segunda lectura. Tremenda segunda lectura. Es buenísima, re interesante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el cual aparece un tema que a los primeros cristianos tenía como inquietos. Para Pablo y para muchos, Jesús ya llegaba, era inminente. Murió, resucitó y no se preocupen que ya llega ahora, estará en su reino, ya llega la vida eterna. Ya todo este mundo se va a transformar, vamos a resucitar y vivir felices con Jesús. ¿Qué es lo que pasa? No llega tan rápido. Entonces empiezan a inquietarse. ¿Qué es lo que pasa que no llega tan rápido? ¿Qué pasa con la promesa de la segunda venida de Jesús? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué está pasando acá? Entonces ahí aparece el autor, la segunda carta de Pedro, diciendo, en primer lugar, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Para Dios, un año son mil años, mil años es un año. Dios tiene otros tiempos. En segundo lugar, Dios no es que no va a cumplir la promesa, la va a cumplir, pero tiene sus tiempos. ¿Y por qué no la cumple tan rápido? Y la explicación que da el autor de la carta de Pedro es, no la cumple porque nos tiene paciencia. No la cumple porque él quiere que todos nos convirtamos y que nadie perezca. Entonces la tardanza no es porque no le importa, es justamente porque es paciente, porque es bueno, por amor, porque quiere que todo el mundo se salve. La situación fundamental tiene que ver con esto. Nuestra ansiedad, la ansiedad propia del ser humano, que nos hace perder la perspectiva de que los tiempos de Dios son otros, la perspectiva de Dios es otra. Y la forma de proceder, de acuerdo a lo que es la saeduría eterna de Dios, es muy distinta a lo que nosotros esperamos o nosotros creemos. ¿Qué nos queda entonces frente a semejante distancia? Saludía humana, saludía de Dios. Paciencia humana, paciencia de Dios. Ansiedad humana, espera de Dios. Bueno, confiar. Y a esto vamos a apuntar el ejercicio de hoy. Confiar en los tiempos de Dios, confiar en que la vida fluce, confiar en que Dios está. Confiar en que está todo en las mejores manos y confiar en que Dios en sus mejores manos va a ir llevando todo para nuestro bien más grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un ejercicio que hemos hecho algunas veces, que son frases relacionadas a este tema. Que la idea es que en pocos segundos que dejemos entre frase y frase, tengamos una especie de apertura muy grande. Y que llegue la frase, tome la frase y la suelte para poder escuchar a la siguiente. En un estado de relajación y meditación, las frases van entrando en nuestro interior con más fuerza. Con esta idea de la escucho, la tomo y la suelto para que llegue la frase siguiente. Vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. Después vamos a hacer la lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 8 al 11. Tremenda carta. Después vamos a hacer un momento de relajación para poder exponernos mejor al ejercicio puntual. Y después vamos a ir tomando ciertas frases relacionadas con este tema. Que van a apuntar justamente a que podamos, de a poquito, a entrarnos más en esta nueva perspectiva. Dios tiene otros tiempos. Dios es el que pone, el que tiene en sus manos la vida de cada uno de nosotros. Dios va a venir. Dios nos va a dar plenitud. Pero todo a su tiempo. Y a nosotros, ¿qué nos queda? Simplemente confiar en quien todo está en las mejores manos. Bien, vamos a comenzar entonces con la meditación del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma. Divina luz. Enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu voz eterno. Amén. Vamos ahora a escuchar juntos esta segunda carta de Pedro en el capítulo 3 entre los versículos 8 al 11. Queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día. Él no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón y ese día los hilos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes. Vamos ahora a colocarnos en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos. Vamos ahora a predisponernos al ejercicio, al encuentro con Jesús. Simplemente vamos a comenzar respirando en nuestro ritmo habitual. Ahora lentamente vamos a realentar nuestra respiración con relaciones y exhalaciones un poquito más largas. y más profundas. Gracias. Vamos ahora a abrirnos. A distintas afirmaciones vinculadas con este tema de la espera de la confianza. Los tiempos de Dios son otros. Pero ahora confiamos en el proceso que Dios en sus tiempos le da la vida. Gracias. 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 Que las cosas sean a nuestro ritmo y aceptamos que la vida camina de la mano del ritmo de Dios. ¡Nas cosas son Beyonce! ¿Nas cosas son como son? Y aunque no lo pueda entender, confiamos en que tienen el ritmo exacto que deben tener. Renunciamos a creer que las cosas tienen que darse cuando yo quiero y acepto con confianza y en paz que las cosas tienen que darse cuando se dan. Gracias por ver el video. Podemos soltar y aprender a observar la vida con esta mirada confiada. Y esto es descansar en Dios. Gracias. 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 La vida va a traer lo mejor para nosotros. vamos ahora a conectarnos con los movimientos, sensaciones que nos produjeron esta meditación. vamos a registrar en qué parte del cuerpo experimento estos movimientos, estas sensaciones. vamos a concentrarnos en ellos para que cubren fuerza y crezcan en nuestro interior. vamos a darle gracias a Dios por este momento de intimidad con Él y vamos a pedirle el don de caminar a su tiempo a su tiempo confiando y teniendo paz. y con esta seguridad, tranquilidad y certeza vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración. vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. vamos a mover las manos. vamos a mover las manos. y despacio abro los ojos. paz y confianza. esto es lo que nos pide Dios en esta segunda lectura de este domingo. paz, confianza y dejarnos llevar por el ritmo de Dios. los esperamos mañana con otra propuesta ejercicio contemplativo. muchas bendiciones para todos en este día. Z AGRACIUS molde